¡Ey, Dog Day! ¿Qué pasa, compa Cacnap? ¡Agárrame las bolas! ¡Oh, sí! ¡Me encanta cuando jugamos con tus bolas! ¡Ahí te va otra bola! ¡Atrápala! ¡Ay, mi cabeza! ¡Se me chispoteó! ¡Llegamos a Mar Boliviano! ¡Liberen la carga! ¡Oh, qué es esto! ¿Para mí? ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Ahora soy un gran camarón! ¡Ciudadanos! ¡Me vengaré por todos los camarones que se han comido! ¡Oh, que me ganquean! ¡Yo puedo con ustedes! ¡Oh! ¡Gigi, no jungla! ¡Ay, me hicieron ceviche! ¡Oye, Cacnap! ¿Qué pasa, unicornio? ¡Se nos acabó la masa! ¡Unicornio, el show debe continuar! ¡Oh! ¡Soy una pizza! ¡Así es la vida! ¡Qué buen programa! ¡Oh, alguien me llama! ¿Bueno? ¡Cámbiate a Movistar! ¡No quiero! ¡Oh, rayos y centellas! ¡Están aquí! ¿Listo para cambiarte a Movistar? ¡Listo! ¡Está el botón que tenía preparado! ¡Ahí te voy, mamacocó! ¡Ah, soy pobre! ¡Al menos tengo un pepino! ¡Qué bueno estás, pepino! ¡Oh, es Don Dima Don, dueño del domodín! ¿Para mí? ¿En serio? ¡Wow! ¡Un lingote de oro! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Vamos a vernos bien facheros! ¡Cóbrate, mija! ¿Aquí dinero es lo que sobra? ¡Yúbole! ¿Les gusta mi nuevo carro? ¡Ajá! ¡Y mansión nueva! ¡Señor! ¿Qué es lo que busca? ¡Yo quiero lo que me merezco! ¿Y qué es eso? ¡El mundo, chico! ¡El mundo! ¡Mi señor debe ver esto! ¡A ver! ¿Cómo que soy pobre? ¡No! ¡Debí haber ahorrado para el retiro! ¡Ya no puede pagar esta casa! ¡Largo de acá! ¡Ni modo! ¡Toca buscar comida acá! ¡Chanchito, come! ¡Eso es! ¡Cómela toda! ¡Chanchito, come más! ¡Eso, Chanchito! ¡No dejes ni una migaja! ¡Come más, Chanchito! ¡Eso es! ¡Tragala toda! ¡Cómo creciste, Chanchito! ¡Esperé tanto esto! ¡Gracias, Chanchito! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Cómo me gusta! ¡Un meteorito va a caer! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haremos? ¡Disfrutemos el último día! ¡Rar, rar, 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 rar! ¡Hey, miren, chicos! ¡Llegaron las carnivoroñosas! ¡Vamos al oscurito, chiqui baby! ¡Vacaciones en Bolivia! ¿Crees que nos recuerden? Los que den me gusta lo harán. ¡Doctor! ¿Ya nació mi hijo? Sí, doña. Está ahí. ¡Quiero ser futbolista! ¡Pero, hijo, tú! ¡Futbolista, dije! ¡Ja, ja! ¡Miren cómo les meto gol mancos! ¡Sí, campeones del mundo! ¡Cuántas copas tenés! ¡Una libreta cayó del cielo! Dice que si escribo el nombre de alguien, ¿se convertirá en pepino? ¡Manuelito, ven! ¡Probaré la libreta contigo! ¡Oh, Manuelito! ¡Te convertiste en pepino! ¡De verdad funciona! ¡Ahora soy el rey de los pepinos! ¡Convertiré a toda mi ciudad en pepinos porque me caen mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos son pepino! ¡Hey, morro! ¡Oh, un detective! ¡Qué épica persecución! ¡Se terminó! ¡Tú eres el culpable, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Yo soy Kiri, el rey pepino! ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! ¡Ya sáquenme! ¡Era bait! ¡Veamos qué hay en esta casa! ¡Oh, pero no hay nada que me pueda llevar! ¡Ay, pobrecito! ¡Aquí duerme! ¡Rápido! ¡Baja todo! ¡Él lo necesita más que nosotros! ¡Al fin salí de la chamba! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Gracias, quien sea que lo haya hecho! ¡Hiciste lo correcto, Bob! ¡Qué aburrido estoy! ¡Me haré youtuber! ¡Oh, mil subs, tío! ¡Vaya! ¡Ya somos 100 mil! ¡Vualá! ¡La placa de oro! ¡Soy rico! ¡De vacaciones en mi yate! ¡Oh, qué está pasando! ¡No! ¡Que me hackean el canal! ¿Quiénes son ustedes? ¡Le debes a Coppel! ¡No! ¡No se lleven mis cosas! ¡Ni modo! ¡Toca vender pollo! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Me abducen! ¡Uno! ¡No se vale a alguien! ¡Hiciste trampa! ¡Felicidades, hijo! ¡Tienes 18! ¡Wow! ¡Seguro son las llaves de un carro! ¿Ah? ¿Un palo? ¡Papá, ya te dije que me gustan las chicas! ¡Es una pala! ¡Tienes 18! ¡Vete a chambear! ¡Ser adulto y chambear es difícil! ¡La chamba es eterna! ¡Mesero! ¡Prepárame una hamburguesa doble! ¡Una pizza de pepino! ¡Una orden de tacos! ¡Un hot dog pero con salchicha grande! ¡Y una paella! ¡No sé qué es pero suena rico! ¡Mesero! ¡Cancelé la orden! ¡Recordé que soy vegano! ¡Am, nam, nam, nam! ¡Qué rico está el césped! ¡Primer día! ¡Día 2! ¡Haciendo Mewing! ¡Tercer día! ¡Haciendo Mewing! ¡Nada mal! ¡Cuarto día! ¡Quinto día de Mewing! ¡Sexto día de Mewing! ¡Finalmente soy el rey del Mewing! ¡Finalmente soy el rey del Mewing!